Personarnos ante el Tribunal Supremo Electoral a dos cosas. Número uno, a oponernos a la inscripción de la candidatura del presidente actual de la República como candidato presidencial. Y número dos, a impugnar las planillas en el nivel presidencial en donde Juan Orlando Hernández Alvarado aparece como candidato a la presidencia. Y eso que son dos movimientos los que lo propusieron. Él aceptó esa propuesta, puso sus huellas digitales, puso su firma y aceptó ser candidato a la presidencia por dos movimientos internos del Partido Nacional.